El diputado nacional por consenso federal, Alejandro Topo Rodríguez, Tandilense él. ¿Cómo estás, Topo? Rodolfo y Claudio te saludan. Buen día. Buen día, un gusto dialogar con ustedes. Muy buenos días. Igualmente, gracias por tu tiempo, Alejandro. Bueno, uno de los temas que ha circulado en medios nacionales tiene que ver con la oposición de diputados de tu espacio respecto a la reforma judicial, que ahora, bueno, o cambió de nombre, o llamémosle como sea. Pero vimos el nombre de Topo Rodríguez en muchos medios, de alguna manera explicando el porqué de esto, así que te vamos a molestar para que nos cuentes los fundamentos de tu decisión. Bueno, nosotros, desde nuestro bloque, Consenso Federal, y luego también los distintos sectores que componen nuestro interbloque federal, hemos planteado con mucha claridad que una reforma de estas características, que no es una política más, es un cambio institucional, requiere tiempo, diálogos profundos, y un consenso extendido entre los distintos sectores que forman parte del Congreso, pero también las distintas instituciones, la propia sociedad civil, y por lo tanto, eso va a requerir un esfuerzo, una voluntad de concertar y de acordar, distinto a cualquier otra ley que se pueda aprobar por uno o dos votos de diferencia, está dentro de las reglas del juego, pero no es sano para la democracia. Frente a esa situación, hace ya muchos días, incluso mucho antes de la marcha del 17 de agosto, nuestro bloque planteó claramente que nosotros no vamos a votar esa reforma, y le pedimos al gobierno que ponga en la prioridad de su agenda otros temas que son realmente urgentes, claro que es importante la reforma judicial, pero no tiene consenso, en otros temas sobre los cuales sí podemos acordar, tenemos que avanzar. Por ejemplo, Rodolfo lo va a saber muy bien, hay en Argentina un trabajo muy importante del Consejo Agroindustrial Argentino, que ha tenido diálogo con todos los sectores políticos y que plantea refortalecer la producción del campo de los pequeños y medianos productores con mucho impacto en la producción federal, en el empleo distribuido en las distintas regiones del país, que además serviría para aumentar nuestras exportaciones y mejorar el ingreso de divisas. Bueno, son temas, por ejemplo, sobre los cuales sí podemos avanzar. ¿Y qué es lo que falta para poder lograr este tipo de situaciones? ¿Es voluntad política únicamente o hay alguna cuestión que va más allá? Falta mucho tiempo dedicado al diálogo. Imagínense que el tratamiento que se le ha dado en el Senado es prácticamente exprés. El dictamen que se definió la semana pasada tiene el desacuerdo de la oposición. Y ahora, como ustedes bien lo han señalado al principio de esta conversación, ya reina la confusión, porque la propia vicepresidenta de la Nación señala dos cosas. que esta no es la reforma que necesita la Argentina y que incluso ni siquiera es una reforma. Por eso, lo mejor que puede hacer el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, es que cuando llegue este proyecto a la Cámara de Diputados no le dé ninguna prioridad. Si apuran un tratamiento, esa reforma o ese proyecto va a ser rechazado o ni siquiera va a poder ser tratado. El oficialismo hoy no tiene forma de hacerla aprobar en la Cámara de Diputados. Esa, bueno, decisión o ese comentario de la vicepresidenta en el sentido de que esto no es una reforma, de alguna manera puede llegar a tener que ver como analizan algunos con diferencias que tiene con el presidente o que no quiere dejar al presidente semejante protagonismo en un tema tan importante. No lo sabemos, ciertamente, y nadie debe alarmarse porque en una coalición de gobierno existan puntos de vista que no sean estrictamente idénticos entre quienes forman parte de la coalición gobernante. En todo caso, sí, tomemos nota de que no hay condiciones para que el propio oficialismo quiera empujarla si dentro de la propia coalición no hay acordos mínimos respecto a un tema tan importante. Topo, sabemos que cuando hay proyectos así tan importantes para un sector, hay, a ver, conversaciones, charlas, presiones, se manifiesta esto, digamos, ¿cómo lo vivís vos como diputado siendo uno de los nombres que aparecieron, bueno, explícitamente diciendo nosotros por este lado no vamos? ¿Se percibe esa presión o la cosa es más soslayada? Bueno, yo no soy un diputado importante ni tampoco fijan el resto del sistema político demasiado a la atención en mí como persona. Nosotros tenemos un bloque que es pequeño, pero que es mío. Perdón, pero si en el voto, Topo. Y hay que salir a buscar votos. Y hay que salir a buscar votos. Sí, claro. Y forma parte de las reglas del juego del funcionamiento de las instituciones tratar de convencer o de acordar determinados temas. Miren, no hay forma de que yo sea presionable ni hay ninguna manera de que nuestro bloque en este y en temas tan importantes cambie de posición porque forma parte de nuestros principios, nuestras convicciones. Eso no significa cerrarle el diálogo a nadie. En la democracia cada uno de los que está en las posiciones que ocupan no está porque se le ocurrió, sino porque el voto popular lo puso allí. Y soy muy respetuoso de los grandes bloques mayoritarios porque si tienen más representación es porque han tenido más apoyo popular. Ahora, nuestra decisión es la decisión que está acorde con nuestros principios, nuestros pensamientos y que refleja también lo que nosotros asumimos como compromiso en la campaña. Y por eso cuando se trató de imponer la expropiación de Vicentín le pusimos un freno. Y también le pusimos un freno a la reforma judicial. Esto no es en contra de nadie sino creemos a favor de todos. Veíamos hoy en el diario El Eco de Tandil en la portada uno de los temas que hace referencia a que Tandil quedaría afuera de la creación de juzgados federales. ¿Esto es así? En el proyecto que está discutiéndose es así. De todas maneras ojo al piojo. A ver. Ojo con evaluar reformas de ese tipo en función de si le dan un juzgado un juzgado más a una ciudad o a una provincia o a una región porque podemos llegar a confundirlos. Ciertamente la información que se consigna es correcta. No debiera ser base para ninguna evaluación de apoyo o de acompañamiento a la reforma. Topo, ¿te sorprendieron los dichos de Dualde respecto a un golpe militar en la Argentina? ¿Qué evaluación haces de esto? Sí, por supuesto me sorprendieron. lamento esas expresiones es una persona a la que respeto y no tengo para con él una crítica personal. Sí debo decir con mucha claridad que no hay ningún margen en la Argentina para un golpe militar. No lo desea la sociedad argentina no está dentro de los objetivos ni de las intenciones de las fuerzas armadas y al contrario yo diría que estas fuerzas armadas de la democracia subordinadas de hace ya muchos años al poder político y a las autoridades nos hemos quedado sin audio del topo ahora sí ahí volvemos sí, sí, te seguimos escuchando las fuerzas armadas hoy nuestras fuerzas armadas forman forman parte inescindible del sistema democrático están subordinadas al poder político elegido por la ciudadanía de manera democrática y hay que destacarlo han participado y participan de una cantidad y calidad importante de acciones como las que hoy se están desarrollando en todo el país donde las fuerzas armadas argentinas coordinan con sectores de la comunidad organizada por ejemplo en el trabajo de ayuda asistencia para enfrentar las consecuencias de COVID-19 tanto en materia alimentaria como de salud organización comunitaria así que no hay ningún margen lamento espero que haya sido un error que se rectifique pronto y hay que destacar siempre la permanencia de esta virtuosa relación democrática entre las fuerzas armadas y el poder político en la Argentina bien ¿qué le habrá pasado por la cabeza para decir algo así? porque evidentemente no hay mucho margen como usted bien dice ¿no? ¿cómo lo interpretan? ¿por qué ha dicho esto? yo no le buscaría interpretaciones de carácter político y no no tengo no tengo una visión de que haya buscado una intencionalidad más allá de un error que ha cometido no sé cuáles son las causas pero claramente se ha equivocado estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez diputado nacional tandilense él bueno repasando varios temas de índole nacional también Rodolfo y esta semana también bueno ha generado polémica lo que ha dicho el presidente en cuanto a que el expresidente le había recomendado con el tema de coronavirus que se mueran los que tengan que morirse esa habría sido la expresión algo que después fue desmentido y que luego fue ratificado por el propio Fernández bueno ¿cómo ve todo este entuerto? es lamentable ya demasiado es el costo en términos de las vidas que se están perdiendo de la producción que se está destruyendo de los puestos de trabajo que vamos a tener que recuperar después de este impacto doloroso de la pandemia para que no sometan a una pelea desde la bronca en Buenos Aires hasta la reposera en Europa no merecemos los argentinos que dos personalidades tan importantes nos sometan a este jueguito de la grieta que ya ha agotado hay otra Argentina fuera de la grieta y nosotros queremos y exigimos que la corten con este tipo de conflictos bien ahí está Alejandro Topo Rodríguez bueno volvemos al ámbito local de alguna manera Topo para preguntarte ¿cómo seguís o cómo van las cuestiones relacionadas con poder declarar zona fría a Tandil para poder tener pagar menos de gas hablábamos de subsidios hablábamos de tarifas bueno ¿qué es lo último que hay sobre el tema? Ese proyecto que yo presenté y que luego 11 días después también tuvo la presentación de un proyecto similar de Liliana Yuin están ambos en la comisión de presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados allí seguramente evaluarán cuál es el costo de llevar adelante la incorporación de Tandil y otros municipios a ese fondo fiduciario que subsidia la tarifa de gas para los hogares para las familias yo estoy convencido de que si hay decisión política el gobierno puede aprobarlo rápidamente porque los fondos están se está hablando de que se necesita presupuesto no se necesita ningún presupuesto porque ese subsidio que significa bajar la tarifa de gas para las familias de Tandil se financia con un recargo que se paga mes a mes en la factura entonces no sale del presupuesto nacional es un fondo extra presupuestario el año pasado ese fondo le transfirió a las empresas 9.576 millones cosa que es legal y es lo que corresponde por la baja de la tarifa en zonas por ejemplo como la Patagonia pero le sobró en la cuenta le quedó un superávit de 2.004 millones durante 2019 menos 13 millones o de 800 mil que fueron dedicados a la amortización de la deuda son casi 2.000 millones de pesos que no se usaron entonces no demos más vuelta con esto ni pongamos sobre la mesa algunas ideas locas que escuché como que el ENARGAS el ente nacional regulador del gas desde Buenos Aires a partir de la decisión de un burócrata va a decidir a qué casa sí le corresponde y a qué casa no le corresponde el subsidio no sé cómo van a hacerlo no lo pueden hacer tiene que ser para todos los hogares que usan gas en Tandil no hay ninguna duda de eso y esperemos que el gobierno se decida a empujarlo porque es muy importante eso que vos decís Topo es el riesgo más grande que se corre digamos con el proyecto de la diputada Yuin en rigor el proyecto de la diputada Yuin en ningún momento hace referencia a que van a segmentar y darle a unos sí y a otros no sino que eso lo está diciendo el propio ENARGAS algunos lo difunden perdón Topo y también aquí ella en la radio del eco cuando charlábamos con ella también lo expresó de esa manera es decir que ella no es ajena a esto que después efectivamente se plantea desde el ENARGAS bueno ella es una persona que yo estimo y que valoro respeto muchísimo por su conocimiento y su trayectoria en los temas de la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores si es así se ha equivocado y yo le digo al gobierno nacional que no se le ocurra dejar afuera la clase media de los beneficios del subsidio de la tarifa de gas en Tandil y en los municipios del sur de la provincia de Buenos Aires porque no hay nadie que desde Buenos Aires pueda digitar qué casa qué hogar qué familia puede tener el subsidio o no la puede tener ya me veo que vuelven con estas historias de que identifican qué casa tiene más de un auto cuánto es el valor de la casa qué ingresos tiene declarado en la FIP olvídense de eso eso no es para la tarifa de gas si quieren cobrar impuestos como corresponde para eso tienen el sistema tributario que paguen lo que tengan que pagar los que más tienen pero la tarifa de gas no es para hacer política tributaria y tenemos el derecho de exigir que no haya discriminación a la clase media de Tandil estamos conversando con el diputado Alejandro Topo Rodríguez llega una consulta por acá de Dardo Alonso de Federación Agraria nos dice bueno nos pregunta en torno a un pedido para crear una fiscalía virtual de delitos rurales en este sentido no sé si está avanzando si se ha podido trabajar con este tema si ese es un reclamo que la Federación Agraria filial Tandil ha sido pionera al respecto y es fundamental que se cree porque al hacerla virtual significa que se puede implementar con menos esfuerzo desde el punto de vista presupuestario y recursos más rápidamente y funcionar de manera eficiente eso el impulso a una fiscalía que funcione por esa vía para estar especializada en delitos rurales más la incorporación de tecnología dedicada al monitoreo y la prevención en materia de delitos rural es fundamental en Tandil es una decisión que debería tomar el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que por supuesto yo he acompañado y que acompaño bien bueno llegan muchos saludos Topo no los vamos a poder leer a todos pero Roberto Bonana te manda un afectuoso saludo Martín Iturralde no es Insaurralde Iturralde también bueno varios mensajes que van llegando también haciendo llegar los saludos al Topo Rodríguez Topo gracias por este contacto con la radio y el canal del eco quedamos a disposición como siempre gracias a ustedes muy buenos días igualmente Alejandro Topo Rodríguez consenso federal eh Tandilense él bueno con varios temas relacionados con los temas nacionales y también con los logros